En Galvato sabemos que tras cada coche que llega a nuestros centros hay una gran historia. Es por eso que hoy te contamos la historia de Bexy. Es un coche muy divertido desde el año 81 y lo tiene mi familia desde cuando yo tenía más o menos 8 años, 7, 8 años. Lo compró mi mamá de un pescador de Génova. Originalmente era de color verde militar, que era el color originario de esos coches. Y en familia, cuando llego a la familia, mi papá lo pintó de rojo. Y desde entonces ha quedado mi familia. Y cuando yo me he mudado a España, mi mamá me ha guardado el coche hasta ahora, hasta que luego me lo ha regalado. Y nada, seguimos disfrutando de él, porque es un coche muy divertido, muy alegre, muy fresco. Mi mamá lo bautizó, bueno, con mi mamá elegimos Bexy. Entonces la verdad es que siempre se ha quedado en la familia Bexy. Pues vas con Bexy, sí, voy a coger Bexy, la tengo que llevar a no sé qué. Ay, se ha deshinchado una rueda. Ay, Bexy, ¿qué le pasa? Siempre así. Ya, es una persona más de la familia, ¿no? Sí, es un mío como si fuera un perro. Sí, como si tuviéramos un perro, pues no es mi coche. Bueno, es un coche muy fácil de limpiar, manual. En el sentido de que no lo puedes meter en un lavado de coches normal con rulos, que claramente, pues está todo tapado, con las ventanas y tal, pues no, están cerradas herméticamente. Entonces te va a entrar todo y es toda lona muy fina, estela. Entonces en invierno, pues yo lo limpio manual, lo lucido y tal, y con las tiradoras y tal. Y en verano, aprovecho del verano, entonces le quido todas las ventanas, el techo ya se lo dejo por el tema del sol, se brota aquí en Mallorca. Y lo meto en el lavado de coches y con la manguera, el jabón y lo relleno de agua, básicamente. Y bueno, este coche también tiene agujeritos en el suelo, que así el desagüe es muy, es muy fácil. Así que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y así es mi limpieza anual estival. Bueno, tendrán, bueno, pobrecito, se lo he traído muy sucio, porque aún si está en el garaje aquí, cuando llueve en Mallorca, llueve arena y es tremendo. Así que también resiente y nada, seguramente me lo han cuidado muy bien y estoy segura que será impecable. Bueno, chicos, os he dejado mis llaves, os dejo Betsy vuestras manos, cuidármela muy bien, que es un miembro de la familia y os la he dejado con toda la confianza. Un paseo por la ciudad, es un arte si quieres brillar. ¡Hola! ¿Puedes ir a qué? Bueno, la verdad que el coche llegó muy sucio, tremendamente sucio, pero bueno, aparte que me puedo casi reflejar en él, pues ha sido un tratamiento, me parece muy completo, lo que me han contado los compañeros del tratamiento de la lona y de la parte exterior también, que se puede hacer un anti rasguños y tal, me ha parecido muy completo y la verdad que es un coche, a ver, abierto, que parece fácil de limpiar, pero tiene muchos recovecos y mucha historia y me parece que han hecho un buenísimo trabajo. ¡Gracias!